La aclaración simple implica estar abierto desconocido y eso al mismo tiempo implica que vas a encontrarte con cosas que no te esperabas y vas a tener que adaptarte a eso nuevo que has encontrado. Ok, tenemos algunas noticias. Eso va a afectar al resto de la cruz. Cuando eres la primera persona o los primer grupos de personas que se acercan a algo donde nadie había estado antes implica una gran responsabilidad. Una responsabilidad de hacerlo bien, una responsabilidad de sacar el mayor provecho de esa oportunidad que se abre delante de ti. Entonces decidimos que era una oportunidad fantástica y maravillosa de estudiar los ecosistemas como se encuentran, tal cual debajo del hielo, debajo de esas plataformas de hielo. Tenemos la oportunidad de sampliar en un lugar que es tan fresco, tan cubierto. Pero estamos increíblemente felices que esto se ha ocurrido ahora mismo. Porque nada de eso ha sido hecho nunca en la historia. En un planeta que está en constante cambio y en un continente antártico que está, digamos, perdiendo hielo, cada vez que estudiamos una parte en la que el hielo se acaba de retraer es entender un poco mejor toda la dinámica de estos ecosistemas y toda la dinámica de este fondo. Cuando hablamos de exploración hay que recordar siempre que el que no se arriesga no gana. Y hemos ganado. Cuando miras en el hielo que recién se rompió recientemente. Puedes ver, por ejemplo, estas increíbles esponjas. Y creo que es una gran descubrimiento. Estas esponjas tienen una tasa de crecimiento de 0,2 milímetros al año. Y vimos que algunas de ellas están de 1 o 1,5 metros, incluso 2 metros altos. Si puedes estimar que algunas de ellas tienen que ser de 8 o 10 o 12.000 años, que es una increíble descubrimiento. El papel que juegan estos organismos dentro del contexto de conectividad es crucial para conocer cómo podrían sobrevivir a los cambios globales que hay. Por ejemplo, en este momento se sabe que se están desprendiendo hielo de la plataforma, de las plataformas de hielo Ice Shelf. Se están desprendiendo constantemente y dejan estos organismos expuestos a la columna de agua completa. Ya eso también es importante medirlo. También estamos estudiando cómo podrían sobrevivir los organismos a los nuevos cambios. La primera vez que conseguimos estudiar los ecosistemas debajo de las plataformas de hielo, en el momento. Y hacer un estudio multidisciplinar completo y tomar muestras de esos ecosistemas. Entonces es la primera vez que conseguimos realmente saber cómo son los ecosistemas debajo de una plataforma de hielo, en su conjunto. Entonces no se entiende, todavía no entendemos muy bien cómo funciona estos ecosistemas y este es un primer paso para entenderlos mejor. Estos ecosistemas, como digo, ya hemos descubierto que son ricos, que están bien estructurados. Y lo que hemos descubierto es que existe un ecosistema completo, bien estructurado, muy rico, incluso más rico del que existe, probablemente existe fuera de la plataforma de hielo. El fondo marino permanece muy desconocido en un gran porcentaje, digamos, incluso en todo el planeta. Entonces lo que nosotros estamos haciendo, y yo creo que es primera vez que se puede visualizar el fondo del mar directamente con una cámara, por ejemplo. Cosa que antes nunca ocurrió en esta área específica del mar de Bellenhausen. Y esto es lo que hemos visto. Hay muchos mensajes, muchas cosas que podemos aprender de esta expedición a muchos niveles. Una muy clara que yo diría es que explorar y enfrentarse y arriesgarse siempre nos va a ayudar a empujar un poquito esa frontera del conocimiento y entender nuestro planeta mucho mejor. Y merece la pena. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Woooh! ¡Yeah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!